Quiero mostrarles este circuito curioso para la cifra de la energía de la valla de la energía de la energía. Funciona en coletar los señales alrededor de nosotros a través de la antena, rectifica esos señales y distribuye la energía en los capacitarios. Estamos cerrados de la valla de la energía de la energía de la energía de la energía de la energía. Todos ellos son una forma de energía y podemos capturarlo, pero como veremos, es una cantidad muy pequeña. Aquí está el circuito, la antena está conectada en este punto y la energía está instalada en estos capacitarios. Como antena, solo estoy usando una pieza de wire que se mantiene de la cifra. Así que, dejame conectar el circuito al multimeter. Y puedes ver una ventaja de 0.6 volts. Y dejame conectar la antena. Y la ventaja está aumentando ahora. Cuando los capacitarios empiezan a cambiarse. Así que ahora tenemos una ventaja de cerca de 3 volts. Y puede ir alrededor de 4 volts. Así que, ahora vamos a conectar este LED con el circuito. Para usar la energía que hemos instalado. Entonces, veamos cuando la luz de 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 la luz. Hemoslo de nuevo. 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 El circuito funciona, pero la energía que podemos extractar de las luces electrónicas es muy pequeña. Tal vez será más alto si estemos en un lugar donde tenemos grandes luces electrónicas, por ejemplo, cerca del emiterador de Wi-Fi o en lugares donde tienes señales fuertes. ¿Qué es el circuito? El circuito funciona con su cálculo ¿Qué significa el circuito? El circuito funciona el circuito funciona el circuito, un circuito funciona el circuito funcario, mientras se da matar deze el circuito funciona tiene gente cogerencia prensa.